El Proyecto Equipo Estrella ¿12 horas? Es lo que tardo en conseguir que un fotograma de animación me quede perfecto No hay nada que me mole más que un buen reto ¡Lo vamos a petar! ¿Qué proyecto queréis elegir? ¡El vídeo de música! ¡Chispas! ¡Otra vez! ¡Mirad qué raros! Y el tiempo empieza... ¡Ya! ¡Hola! ¡Aquí llega mi equipo! ¡Qué emoción! ¡Me muero de ganas! Creo que vamos a trabajar juntas en vestuario, Gabriela Vanessa es un auténtico icono de moda Tenemos que impresionarla Bueno, eso déjamelo a mí ¡Emi! ¡Estoy tan emocionada de trabajar contigo! Tu instalación artística del Osito de Pelucha Me provocó pesadillos una semana ¡Qué mal rollito! Oh, gracias No me puedo creer que vayamos a trabajar con Rainbow Dream Total Pero la canción ya está escrita ¿No? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotras? Tenemos que estar manos a la obra con todo el equipo Micros, monitores, amplificadores ¡Todo! Imagínate Algún día podremos decir que trabajamos con Rainbow Dream Antes de que se hagan famosas ¿Qué hay, principiantes? Preparadas para darlo todo en el proyecto del equipo estrella Conocido como el Día de la Cuenta Atrás ¡Sí! En la batería tenemos a la reina del ritmo Vanessa Tempo Como solista, contamos con la brillante voz de Lyric Lucas Y en la guitarra, vuestra estrella favorita La misma que ha recibido 50 quejas por ruido esta semana Yo, Carmen Tempo Y juntas somos Rainbow Dream Me muero Un sueño hecho realidad ¡Hola! Estamos súper emocionadas Y también un poco asustadas por la cuenta atrás ¿Quién es la que lleva el proyecto? No queremos que suene tan formal Simplemente podríamos colaborar ¡Oh! ¿Por qué no empezamos el vídeo con un plano bajo de nosotras cambiándonos en los camerinos? Y luego corremos por los pasillos hasta llegar al escenario Y cuando lleguemos al escenario está todo... ¡Aaah! Apagado Y aparecemos Y cuando estemos en escena Esa es la mejor parte Tenemos que ir a tope con la máquina de humo Máxima iluminación Y a rockear ¿Quieres rockear en escena? Nunca hemos hecho eso Pero todos los grupos lo han hecho Es un clásico Y como es nuestro primer vídeo Nadie nos ha visto hacerlo ¿Cómo lo veis? ¿Y si nos grabamos por el insti en las clases, las habitaciones, el restaurante? Podemos utilizar el unicornio del patio Me pregunto si me echarían de aquí si lo pinto Me gustaría cambiar unas cosillas del vestuario ¿Quince son muchas o pocas? Es una buena idea Meditémosla Oh, he traído mi ordenador Puede apuntar todas las ideas Esa es más que buena Es genial ¡Oh! ¿Puedes poner efectos de voz? Y un toque de piel sintética No os olvidéis de la máquina de humo Tic-tac, equipos El tiempo se acaba Muy bien Está muy guay lo de colaborar Pero creo que para no ir pilladas de tiempo Deberíamos separarnos en grupos Sí Divida y vencerás Gabriela, Skye Vosotras vais a vestuario con Vanessa Las demás podemos buscar sitios y pensar en la decoración ¡Ah! Tenemos mucho que hacer Así que manos a la obra Adoro la energía de Shani ¡Vamos! Quiero asegurarme de que las prendas sean sostenibles Así que he traído algunas telas vintage Que compré en tiendas de segunda mano Para crear un vestuario inmaculado Sí, me encanta Tela vieja Pero tiene potencial ¡Oh! El estampado y la textura De calidad ¿Verdad? Ya no hacen más tela así Y tengo muchas más Entonces, cuando nos pasemos el móvil de unas a otras Queremos parecer profesionales, Lirik No provocar mareos a la gente con el vídeo ¿Qué os parece una cámara fija? ¿O esas máquinas que se utilizan para grabar desde arriba? ¿Te refieres a una grúa? Pensé que querían un vídeo desde abajo No me parece una buena idea ¿Por qué no? Y ya estamos a mitad de camino ¿A mitad? ¿Estás bromeando? ¡No tenemos nada! ¡Cara de mochi estresado! ¡Necesitamos tomar decisiones de inmediato! ¡Ups! Esa es mi voz cuando me enfadó Pero... ¡Venga! ¡Tenemos que ponernos en marcha! ¡Y necesito algo de picar! Entonces, ¿qué plan sugieres? Tenemos que ir a lo más práctico Vanessa, tú quieres cambios en el vestuario Gabriela, Sky, ¿cuántos cambios de vestuario podéis hacer en las próximas dos horas? Un cambio Un cambio sí, pasan de lo que llevan ahora a su próximo look Genial, hecho ¡Esto es pan comido! Emi, ¿qué tal si te das una vuelta por las ubicaciones como lo que Liri quiere, pero luego tú y yo creamos algo super mega guay para la parte en escena? ¡Tiene gancho lo de super mega guay! ¡Perfecto! ¡Esa es! ¡Pop y Daría! Encontrad los cables más largos que podáis Y un amplificador con huecos A partir de ahora tenemos tres horas para sacar adelante el super mega vídeo de nuestros sueños Y lo vamos a conseguir a tiempo ¡Aun... ¡Hecho! ¡Hecho! ¡Se acabó el tiempo! ¿Qué hay, Rainbow High? Bienvenidos a nuestro vídeo musical Pero primero un agradecimiento a nuestro equipo Y en especial a nuestra directora ¡Sani Madison! Sin ella, mejor no lo cuento Y ahora, preparaos para lo más épico ¡Colores al poder! ¡Hey! ¿Está en la cosa? ¡Let's go! ¡Woo! Do like rock, rock, rock Better make hell Go rock on and on and on Gonna shine so bright Yeah, brighter the stars Everybody gonna know who we are Like a firework is gonna get loud So don't touch when our colors go loud Get loud Be proud Watch out When our colors go loud Shout it Out loud Watch out When our colors go loud ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Las leyendas son ciertas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Robin, te has pasado con los aromas vainilla, mango, uva, plátano, naranja... ¡Es demasiado! ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina